También las instituciones que nos han colaborado con la información... Esto significa que entramos a la Red Mundial de Ciudades, que calificamos para una serie de programas y proyectos. Quizás algunos todavía no están asimilando lo que significa esta herramienta, este trabajo que se ha realizado, este reporte voluntario que tenemos, donde ustedes ven en la exposición un diagnóstico, una realidad de la que es hoy nuestra ciudad de Santa Cruz. Pues si no tenemos esta herramienta, no vamos a poder nosotros hacer una planificación acertada y que esté dentro de los parámetros mundiales de medición que tienen las grandes ciudades en el mundo. Se ha trabajado, y la verdad es que hemos, muy silenciosamente, se ha trabajado con el tema de la cartografía urbana, que también era importante. Si nosotros no hayamos hecho ese trabajo, hayamos estado recién hablando de cómo hacerlo. Y esto que hoy tenemos como reporte, también es la herramienta que se necesitaba para poder lograr consolidar muchos programas y proyectos de desarrollo en la ciudad. Por eso, en esta oportunidad, yo quiero manifestarles que como gobierno municipal tenemos una visión a escala metropolitana. Ya no podemos hablar de 15 distritos, tenemos que hablar de esa gran metrópoli. Los programas y los proyectos tienen que ser enfocados así, ya de un desarrollo integral, porque esta ciudad sigue creciendo, esta metrópoli va a consolidarse en los próximos años. Construir una visión propia para la adecuada instrumentación de la Agenda 2030. Y formalizaremos nuestro interés de formar parte de la red de ciudades ODS, así como desarrollar la Agenda Urbana Local, que en este caso tendrá una visión de escala metropolitana. Tareas que serán posibles con la valiosa asistencia que nos viene brindando ONU Habitat y que una vez más queremos comprometer. Gracias. 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 Gracias.